Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Amanecemos también con dos noticias importantes, el histórico discurso de Biden y la sorpresiva boda de Cristiano Dali, Ángela, Lilar. Tenemos todo, pero comenzamos contigo, Sacha. Y vámonos, porque hay que darle relevo a una nueva generación. Esas son las palabras que el presidente Biden pronuncia en un histórico discurso en el que él explica al país las razones por las que abandona la contienda electoral. En su mensaje, reitera su total apoyo a Kamala Harris. Vámonos en vivo hasta Washington, D.C. Allí está nuestro corresponsal Edwin Pity con todas las reacciones de ambos partidos. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos. Buenos días para ti, querida Sacha. Un discurso bastante emotivo donde Biden habló de su legado en un servicio al país por más de 50 años, pero lo principal fue que recalcó su apoyo a Kamala Harris. Aquí el informe. Desde la oficina oval, Biden da un discurso que escribe un importante capítulo en la política moderna de Estados Unidos. Biden explica por qué tomó la decisión de no reelegirse. Durante su emotivo discurso, Biden estuvo acompañado de su familia, quienes es la oficina oval, siguieron de cerca sus palabras que iban cargadas de apoyo para Harris. La vicepresidenta lleva tres días de campaña y en cada evento Kamala Harris ha reconocido el legado de Biden. Ya el Comité Nacional Demócrata decidió llevar a cabo un voto virtual para nominar a Harris como su candidata presidencial antes de la convención. Y ya figuras como el expresidente Obama estarían preparándose para pronto darle su apoyo. Obama habría tenido varias conversaciones con Harris esta semana sobre su campaña, una campaña en la que Harris se pinta como el futuro y a Trump como el pasado. Sacha, ahora el enfoque estará en la reunión que Kamala Harris tenga en horas de la tarde con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vuelvo contigo. Edwin Petit, gracias por brindarnos esta información en vivo desde Washington. Y precisamente hoy el presidente Biden y Kamala Harris se reúnen con el primer ministro israelí. Esto en medio de fuertes protestas en las que miles de personas salen a las calles en las principales ciudades para manifestarse en contra de su visita y de la guerra en Gaza. La tensión aumenta luego del discurso que Netanyahu pronuncia ante el Congreso, el cual muchos califican como incendiario. Escuchemos. Este es un extracto de las palabras de Netanyahu que enfurecen a grupos de manifestantes reunidos muy cerca del Capitolio a quienes la policía rociera con gas pimienta en un intento por mantener el orden. Y vamos con esto porque esta mañana sorprenden las revelaciones que hace Christopher Wray ante el Congreso. Según el director del FBI, el sospechoso de intentar asesinar a Trump investigó a qué distancia le dispararon a John F. Kennedy. En vivo, Elia Angélica González nos dice que otros detalles salen a la luz ahora que el candidato republicano realiza su primer mitin de campaña tras la salida del presidente Biden con brutales ataques contra Kamala Harris. Elia, muy buenos días. Somos todo oídos. Cuéntanos. Cómo no. Vamos a empezar de inmediato. Bueno, escuchamos a un Trump halagador con los agentes del servicio secreto que corrieron hacia él en el escenario para protegerlo y a la vez a un candidato con un tono incendiario contra su nueva contendora. Les muestro detalles. Después de salir a la luz las imágenes donde se ven a varios oficiales subiendo al tejado para hallar el cuerpo del tirador, surgen nuevos e impresionantes detalles del intento de asesinato contra Donald Trump. Los revela Christopher Wray, el director del FBI en el Capitolio, quien afirma que Thomas Matthew Crookes investigó sobre el asesinato de Kennedy una semana antes del mitin de Trump en Pensilvania el mismo día que se registró para asistir al evento. El 6 de julio hizo una búsqueda en Google para citar a qué distancia estaba Oswald de Kennedy, dijo Wray. Además, afirmó que el pistolero voló un dron durante 11 minutos en el lugar, aparentemente para inspeccionarlo dos horas antes de abrir fuego. El tirador estuvo volando el dron alrededor de la zona, no sobre el escenario. Yo diría que a unos 200 metros más o menos, dijo Wray. Mientras, siguen los cuestionamientos sobre el por qué no detectaron el rifle a tiempo. Funcionarios aseguran que el arma tenía una culata plegable, lo que vuelve más fácil ocultarla. Mientras tanto, Trump vuelve a la campaña en un recinto cerrado en Carolina del Norte, escenario donde recordó lo vivido en Pensilvania. Un tono halagador para los agentes que lo ayudaron, que pronto cambió cuando entró en materia electoral. Como sabés, tres días hace que hemos derrotado al peor presidente en la historia de nuestro país, Kruker Joe Biden. Así que ahora tenemos una nueva víctima para derrotar, a Kamala Harris, 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 el más incómodo y al lado izquierdo vicepresidente de la historia americana. Trump criticó a Kamala Harris por su gestión como zar de la frontera y vaticinó lo que, según él, harán los votantes en noviembre. ¡Kamala, estás tirada! ¡Vámonos de aquí! ¡Estás tirada! Bueno, déjenme decirles que tenemos información de que las dos personas que fueron heridas justamente en el atentado contra Trump ya fue una dada de alta y la otra sigue en condición grave pero estable. Igualmente le dieron ya protección al candidato independiente Kennedy y el presidente o el expresidente Trump aseguró que en este momento él simplemente está haciendo lo que tiene que hacer en campaña para poder enfrentarse en contienda. Elia Angélica González, gracias por toda esta nueva información en vivo. En noticia de última hora, el ejército estadounidense intercepta bombarderos rusos y chinos frente a costas de Alaska. Son dos aviones de Rusia y dos de China que vuelan en espacio aéreo internacional, pero entran en lo que se conoce como zona de identificación de defensa aérea. Es la primera vez que naves de ambas naciones ingresan de manera conjunta en esa franja estratégica. Casas canadienses se unen a los de Estados Unidos en este operativo. Por pulgadas se salvan los ocupantes de una casa en Utah porque una avioneta se estrella justo en su patio delantero. Una madre y sus hijos están en la vivienda al momento del accidente. Al escuchar el impacto, la mujer sale del inmueble y encuentra a dos tripulantes de la aeronave con heridas leves. Ella cuenta que ambos quedan literalmente en estado de shock. Por fortuna sobreviven y el incidente deja solo daños materiales en el vecindario. Impactante. Y a esta hora, un incendio forestal cerca de Chico, California, quema ya casi 6.500 sacres y causa evacuaciones obligatorias. Es tan intenso que las llamas se ven a más de 30 millas de distancia. Y hasta ahora solo lo contienen en un 3%. No es la única amenaza para residentes porque hay otro peligroso fuego que arde a poco más de 20 millas. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos actualiza con lo que advierten hoy las autoridades. Romy, muy buenos días. Adelante. Así es, Sasha. Muy buenos días. Y bueno, empiezo de inmediato con la información al norte del estado de California, cerca de Sacramento, que como decías, desde ahí a 30 millas de distancia se puede ver el incendio Park, que ya ha quemado más de 6.000 acres hasta el momento. Y solamente lleva varias horas desde que inició este incendio. Las autoridades han tenido que realizar órdenes de evacuación en dos condados, incluyendo el condado de Butte, y le están pidiendo a los residentes que tomen extrema precaución porque las órdenes de evacuación se pueden extender en cualquier momento durante esta ola de calor, que bueno, ya sabemos que en el estado de California tenemos aproximadamente una docena de incendios activos en este momento. También otro incendio que está causando muchos dolores de cabeza, pero en el condado de Oregon ha quemado más de 270.000 acres hasta el momento. Y las autoridades dicen que es el más grande de los 80 incendios activos que tenemos actualmente en todo Estados Unidos. Es tanto así que tres personas han resultado heridas, una docena de residencias y estructuras ya se han quemado hasta el momento. Pero el calor está trayendo muchos problemas al estado de California, no solo los incendios. Y es que te quiero comentar que en el Valle de la Muerte muchas personas que llegan ahí son turistas que llegan a tomarse una foto con el famoso termómetro. Bueno, un hombre de 42 años que estaba de paseo en esa área, en las dunas, caminando, perdió sus sandalias y precisamente se quemó los pies por las altas temperaturas. Las autoridades no pudieron llegar a esta área en helicóptero precisamente por el calor y ya esto se le ha advertido a todas las personas que llegan a esta zona. Por eso deben de tomar extrema precaución. Afortunadamente, bueno, el hombre, aunque sufrió quemaduras muy graves en los pies, no pasó a mayores y se va a poder recuperar. Pero esto precisamente es otro recordatorio para aquellas personas que llegan a esta zona. Esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Regreso contigo al estudio. Romy de Frías, gracias por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Y no menos dramático es el incendio que estalla en las escaleras mecánicas del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con saldo de 10 heridos leves. Autoridades evacúan a unos mil pasajeros a quienes trazaban en autobús a otras áreas de la terminal aérea en Nueva York. Al menos 11 aerolíneas confirman la cancelación de vuelos debido a esta masiva evacuación. Y ya es oficial. El Departamento de Justicia formaliza un acuerdo de culpabilidad con el fabricante de aviones Boeing. La compañía se declara culpable de fraude por engañar a los reguladores que aprobaron el avión de pasajeros 737 MAX. Además, acepta una multa de 243 millones de dólares, un supervisor independiente y un plan para invertir 455 millones de dólares en programas de seguridad. Ahora, el arreglo necesita la aprobación de un juez federal. Y vamos directo con noticias de tu país. En México, lamentablemente, aumenta a 6 el número de personas que pierden la vida tras la explosión de la fábrica de tequila de la popular marca José Cuervo en el estado de Jalisco. El incendio provoca tristeza y preocupación en la comunidad. Esto mientras autoridades se ven obligadas a parar las actividades turísticas justo cuando celebrarían el Día Internacional del Tequila. Y hay conmoción en Colombia por la muerte de un niño de 10 años luego que un dron lanza explosivos desde el cielo. El ataque ocurre cuando el pequeño jugaba fútbol y habría sido planeado por grupos guerrilleros en aparente venganza en contra de las personas que no han presionado por la salida de militares de ese territorio. Rompe el silencio la chapo diputada. Así llaman a la política que sostuvo una relación amorosa con Joaquín el Chapo Guzmán. Ella es Lucero Guadalupe Sánchez López y a un año de salir de la cárcel ahora revela todo en un libro de más de 400 páginas. Paulina Gómez conversó con ella. La vida de Lucero Sánchez está íntimamente ligada a la de Joaquín el Chapo Guzmán y dice que como parte de su proceso cambió de imagen y escribió el libro La Chapo Diputada y mi historia con el señor de la montaña. En 400 páginas da detalles de cómo comenzó su romance con el capo sinaloense cuando tenía apenas 20 años. Es momento que todavía no logro entender cómo es que llegué a sentir muchos sentimientos por él. En cierta manera era un cariño de querer, de quererlo, de sentirme protegida, de sentir que él estaba ahí. Una relación amorosa con todos los ingredientes de una telenovela, amor, temor y peligro, dice el recordar cuando tuvo que escapar de enfrentamientos y operativos, incluso por túneles, insignia del Chapo. Pues había muchísimos riesgos, o sea, vivir en peligro todos los días. Primero que nada el riesgo de perder tu vida o incluso perder la vida de tus seres queridos. Lucero, quien tiene un hijo con el capo sinaloense, preso en 80 Max en Colorado, con una sentencia de cadena perpetua, reveló que el Chapo fue violento, pero que su relación estaba llena de detalles románticos. Le dejaba yo el corazón con su fecha de nacimiento y le decía que lo mamaba. Esos eran mensajes que él y yo teníamos desde un punto de la sierra cuando yo a él le mandaba la recolección de marihuana. Ahora la Chapo Diputada está reconstruyendo su vida lejos de la cúpula del cártel de Sinaloa, en California, con sus dos hijos pequeños. Lucero Sánchez dijo que por tratarse de un tema legal no revelaría si obtuvo o no beneficios del gobierno de Estados Unidos. Pero ella testificó contra el Chapo Guzmán durante su juicio en Nueva York y ahí estaba otra de las mujeres del capo, Emma Coronel, con quien asegura no tiene contacto. Yo nunca la miré a ella, la verdad. Nunca le presté atención, ni siquiera me di cuenta que estaba dentro del público. Y unidas por el mismo pasado con Guzmán Loera, Valeria Rubí Quirós, otra de las parejas del capo, llegó a mostrar su apoyo. Nos buscamos por la historia que no es ningún secreto. Ella me comentó que iba a tener este libro y yo sí quise venirle a apoyar, a pesar de que sus vivencias son muy diferentes a las mías, pero apoyando solamente el hecho de que es mujer. La Chapo Diputada, que también se dedica a la venta de productos de belleza, preparará un nuevo libro donde hablará sobre el tiempo que estuvo en prisión. En Los Ángeles, California, Paulina Gómez-Bulchner, Univisión. Te agradecemos, Paulina, y Despierta América tiene muchísimo más esta mañana de jueves de Premios Juventud. Nuestro chefe está de regreso aquí. En edición de Premios Juventud. Muchos señores que lo verán esta noche por Univisión desde Puerto Rico, la isla del encanto. Mire, Michel, yo le voy a ceder mi puesto al premio. Epa, y se lo ponemos aquí con la banderita, ¿te parece? Este gran galardón. Qué belleza, hermano, chacho. Ahí a cuidarlo y a verlo esta noche por Univisión. Y mientras tanto, Michel, arrancamos con el circuito mexicano que venció por goleada 4-1 a la MLS en el Juego de Estrellas. Se trata de la primera vez que la Liga MX vence a la competencia estadounidense en un partido de este tipo. Ya era tiempo, ya era tiempo. Y bueno, fue de la mano de los argentinos Germán Bertarame de Monterrey, Juan Bruneta de Tigres, Maxi Mesa de Monterrey y el marroquí Ausama Adrissi de Pachuca que anotaron los goles decisivos para el contundente triunfo de la Liga MX. Ahí está. Y la rivalidad entre la Liga MX y MLS se quedó en la cancha. Y es que las familias vivieron una noche llena de alegría y emociones. Muchos de ellos, de hecho, con el corazón dividido. Así es. Bueno, y Lindsey Cacinelli vivió en primera fila y nos lleva a experimentar todo lo que ocurrió allá con lo mejor que tiene el fútbol de nuestra gente. Adelante, mi Lindsey. ¡Ay, muchachos! Estoy con la familia Maya por comenzar el Juego de las Estrellas. Fíjense lo que está pasando. Los papás, ¿a quién le van? A la Liga MX. Y el hijo, a la MLS. Así están las cosas. Mira, mira, ahí tenemos a Pidalgo. Mira, vamos a ver la foto. No, 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 no. ¿A la Liga MX? No, 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 no. ¿A la Liga MX? No, no, no. No, no. No, no. TAMBIÉN CON EL CORAZÓN PARTIDO. SÍ, LA VERDAD ES QUE SÍ, DIVIDIDO. ¿DE QUÉ HABLAS? AH, NO, POS DE LOS EQUIPOS. SÍ, SÍ, YO LE VOY A LOS DOS. EL QUE METE A GOL, EL QUE GANE. VAMOS, MÉXICO. ¿CÓMO ESTÁS, MI AMOR? ¿CÓMO ESTÁS, MI AMOR? BIEN, ¿Y TÚ? SÍ. SE LE ACABÓ EL ESPAÑOL. FUE UN JUEGO DE LA ESPAÑOL. ESTRELLA SENSACIONAL. DONDE EL RESULTADO FUE LO DE MENOS. PORQUE REALMENTE LO QUE VIVIMOS FUE LA UNIÓN DE DOS CULTURAS. ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO. EN UN JUEGO PARA LA HISTORIA. AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTUVO. NUESTRA LINCY QUE NO HA PARADO, HERMANO. NO HA PARADO. COPA AMÉRICA, EUROCOPA. AHORA EL ALL STAR ENTRE EL MLS Y LA LIGA MEXICANA. DE VERDAD QUE LINCY, GRANDE, GRANDE PANITA. QUE SIGUES AHÍ DE CERQUITA CON NUESTRA GENTE. ESA ES SU PASIÓN. ESA ES SU PASIÓN. Y LE TRAE TODA LA EMOCIÓN AQUÍ EN DESPIERTA. CHEF QUE SE CASARON. NOMBRE. NOMBRE. A YOMARI SI. BIEN GUARDADO QUE LO TENÍA. ÁNGELA AGUILAR Y CRISTIAN NODAL EN MÉXICO. SEÑORES SE CASARON. Y MIRE, NUESTRO YOMARI FUE TESTIGO DE LA BODA. Y EN INSTANTES, TENEMOS MUCHO MÁS DE LO QUE YA NOS CONTÓ HACE UN RATITO. Bueno, y aquí les pregunto, le preguntamos, ¿Vives en una relación abusiva? En Despierta América queremos ayudarte y por eso hoy te decimos cómo salir de ella. Oigan, y aquí van a saber por qué trabajadores indocumentados en California estarán más protegidos de una posible desportación. Tenemos todos los detalles aquí en Despierta América. Quédate con nosotros, aquí con nosotros, aquí mismito, aquí, aquí mismito con nosotros. Vente, vente, mira, vengase, vengase, vengase. Esta noche, premios juventud desde Puerto Rico, la isla del encanto. Tenemos, vamos a ir para... El café, ¿te es el café? No, pero... En un rato vamos para Irlanda. Impresionantes son las imágenes de la destrucción que provoca el paso del tifón Gemi en Taiwán, donde autoridades ya confirman el fallecimiento de tres personas. El sistema genera fuertes inundaciones y hunde un buque de carga. Ahora mismo, las costas del sureste de China permanecen en alerta máxima y se preparan para el impacto del tifón, aunque ya debilitado. Y esta mañana, fiscales federales retiran cargos de obstrucción de la justicia para algunos de los implicados en el asalto al Capitolio. Esto a raíz del reciente fallo de la Corte Suprema, según el cual la acusación solo puede aplicarse en casos de obstrucción de un procedimiento oficial. Como te hemos informado, varios de los asaltantes enfrentaron juicio por tratar de detener la certificación de los resultados de los comicios presidenciales de 2020. Ahora podrían solicitar la anulación de sus condenas. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Dale, ese es el nombre con el que muchos conocen un nuevo programa que busca brindarle protección a indocumentados en California. La meta es evitar la deportación de grupos de trabajadores claves para la economía del país. Desde Los Ángeles, Jaime García nos dice quiénes califican. Por 18 meses, el programa de acción diferida, conocido como DALE, ha permanecido casi invisible. DALE y es acción diferida para el enforzamiento de leyes laborales. Esta acción diferida es la que protege de la deportación a los trabajadores indocumentados, víctimas o testigos que denuncian abusos en sus sitios de trabajo. Es un recurso extraordinario porque ayuda a quitar el miedo a aquellos trabajadores que por el miedo no reportan los abusos laborales. Además de eliminar el temor de represalias como ser denunciados a inmigración, este programa otorga permisos de trabajo por dos años. Le da una puerta abierta a aquellas agencias federales y estatales que investigan esta clase de acusaciones. I'm California Attorney General. Hace 22 días, el Procurador de California y los de otros 18 estados solicitaron extender el término de dos años de protección del programa DALE, y esta semana el Departamento de Seguridad Nacional respondió. Hace dos días cambiaron y aumentaron el programa para extender el tiempo hasta cuatro años. Debido a que el propósito principal de esta acción afirmativa es combatir la violación de las leyes laborales, el inmigrante que la solicite debe de estar activamente participando en la investigación de estas violaciones y obtener la certificación de las autoridades estatales o locales de trabajo. Entonces producen lo que se llama la carta de interés. Y esta carta de interés comprueba que el trabajador ha reportado algo que vale la pena investigar y que necesitan su cooperación. Por lo tanto, le pueden pedir al Servicio de Migración y Sedanía que emita esta protección. En el primer año, cerca de mil personas recibieron esta acción diferida. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Gracias Jaime, y recibe luz verde la hispana que ahora entabla una demanda luego de ser arrestada en Texas en un caso que captó la atención del país al ser acusado de asesinato por un aborto que se practicó en 2022. Un juez federal autoriza a Liceo González a continuar con el proceso legal en el que solicita un millón de dólares en compensación luego de pasar dos noches en prisión. En pleno vuelo, niños exploradores emplean sus habilidades para salvar a un pasajero en apuros. El viajero sufre un ataque cardíaco y médicos a bordo intentan reanimarlo, pero no dan abasto. En ese momento, los adolescentes entran en acción y se turnan para practicarle maniobras de resucitación cardiopulmonar. Así lo hacen durante 40 minutos hasta que comprueban que el paciente recupera el pulso justo cuando el avión comienza el aterrizaje. ¡Bravo, bravo por esos niños exploradores! Vámonos con esto que sí es importante. Quiero que sepan que esta mañana un incendio forestal quema casi 6.500 acres en el norte de California y ya emiten órdenes de evacuación obligatoria en al menos dos condados. Es tan intenso que las llamas se ven a más de 30 millas de distancia y hasta ahora ha sido contenido en un 3%. No es la única amenaza para residentes porque hay otros juegos en el área. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice que advierten hoy las autoridades. Romy, muy buenos días. Adelante. Así es, Sasha. Muy buenos días. Y tal como lo decías, este incendio en el condado de Butte ya ha quemado más de 6.000 acres de terreno y se puede ver desde Sacramento, o sea, a 30 millas de distancia. Las autoridades han tenido que realizar órdenes de evacuación en más de un condado por este incendio y le están pidiendo a los residentes que por favor estén atentos a estas alertas que ellos ponen en redes sociales porque todo puede cambiar en cuestión de minutos y es que, bueno, los vientos pueden cambiar de dirección y el incendio se puede empezar a ir, bueno, para otra área que ellos no habían contemplado. Pero también tenemos otro incendio un poco más al sur en el condado de Ventura que está causando órdenes de evacuación. En total en California tenemos más de una docena de incendios activos en este momento que están causando muchos dolores de cabeza, especialmente con esta ola de calor. Pero también quiero hablar de uno de los incendios más grandes activos que tenemos actualmente de los 80 que hay en los Estados Unidos y es en el estado de Oregon, donde se han quemado más de 270.000 acres y no ha podido ser controlado. Las autoridades dicen que hasta el momento tres personas han resultado heridas y más de una docena de casas y estructuras han quedado completamente destruidas por este incendio. Pero no solo los incendios nos están dando dolor de cabeza durante esta ola de calor. También te quiero hablar de un incidente que pasó durante el fin de semana en el Valle de la Muerte, esta zona donde muchos turistas van a tomarse esa famosa foto con el termómetro. Bueno, precisamente un turista de 42 años que estaba paseando por las dunas en sandalias perdió esas sandalias y sufrió serias quemaduras en los pies. Las autoridades no pudieron rescatar a este hombre mediante helicóptero por las altas temperaturas. Estaba aproximadamente a unos 123 grados en ese momento y es por eso que se le está pidiendo extrema precaución, especialmente a los turistas que no están acostumbrados a este tipo de temperaturas. Esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Romy, gracias por brindarnos esta información en vivo desde Los Ángeles. Y esta mañana genera múltiples preguntas. La carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le acaba de enviar al exmandatario Donald Trump. En la misiva, Obrador le advierte al republicano las consecuencias que tendría un posible cierre de la frontera sur. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice qué más incluye la carta y también las reacciones que ella genera. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos. Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues lo primerito fue un saludo cordial y después en buena onda, como decimos en México, pero las cosas bastante serias. Así le escribió en ese sentido esta carta el presidente López Obrador al candidato Donald Trump. Esto después de los últimos señalamientos o propuestas de campaña que ha realizado. Primero, pues le hace ver un error que es parte de las promesas como subir aranceles. También esto de cerrar o frenar de alguna manera el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, esto le menciona al respecto porque afectaría sobre todo a la economía también de los Estados Unidos. Escuchemos el primer planteamiento de López Obrador. Un carro importado de México le representa a un comprador estadounidense un ahorro de entre 10 y 15 mil dólares. En cuanto a los migrantes, Sasha, el presidente López Obrador le escribió al presidente Trump que merecen respeto por tanto que aportan a los Estados Unidos. Y bueno, específicamente el presidente López Obrador dice que estos dichos o estas palabras en campaña de Donald Trump pues forman parte de eso. Simplemente de campaña para tratar de ganar adeptos. Mira, así lo dijo el presidente. No me ande mandando a la... antes de tiempo. Y va el último soto, Jan. Y bueno, hubo una posdata final. Sasha fue pues algo curiosa porque así se refirió específicamente al presidente Donald Trump que él había pues prácticamente ya retirado. Dice López Obrador que le quedan dos meses de trabajo intenso y que habrá mucho que platicar y a muchos acuerdos a los que llegar. Por supuesto que veremos qué dice Donald Trump a esta carta y es lo que te tengo desde la Ciudad de México, Sasha. Muchos cambios los que se avecinan en los próximos meses y muchas dudas también, Eduardo Meléndez. Gracias por brindarnos esos detalles en vivo de esta Ciudad de México. Elegimos la libertad, así se titula el primer video de campaña de la virtual nominada por el partido demócrata Kamala Harris. Veamos. En 75 segundos Harris destaca temas controversiales incluyendo los derechos reproductivos de las mujeres y la prevención de la violencia con armas. El video también presenta la canción Freedom de la popular cantante Beyonce que como te contamos aquí en Despierta América ella ya da su aval para que se utilice en la campaña de Harris y en concreto del partido demócrata. Despierta América tiene muchísimo más para ti, así que vamos con ustedes. En un minuto te cuento lo que hoy es noticia. Cámaras de seguridad captan el momento en que hombres armados secuestran a un maestro frente a su casa en Tamaulipas, México. La escena ocurre ante la mirada atónita de su hija. Activistas envían un mensaje al cártel del Golfo y al de Jalisco Nueva Generación para pedirles que le ayuden a localizarlo debido a las nulas respuestas de las autoridades. Esta mañana archivos muestran que agentes de la DEA habrían bromeado sobre una presunta violación sexual en un chat de WhatsApp meses antes de que uno de ellos fuera acusado del crimen. Todo indicaría que esos mensajes llevaron a la detención de George Zomberos en 2018 por supuestamente obligar a una mujer de 23 años a tener sexo en una habitación de un hotel en Madrid. Esta mañana un hombre de Missouri permanece tras las rejas a pesar de que un juez anuló su condena luego de pasar 33 años en la cárcel por un asesinato que no habría cometido. Es que la Corte Suprema Estatal ordena suspender su puesta en libertad inmediata a solicitud de fiscales quienes quieren mantenerlo en prisión mientras se desarrolla el proceso. Y por primera vez desde que el presidente Biden renunciara a la contienda electoral, el exmandatario Trump realiza un mitin de campaña. Lo hace en Carolina del Norte y dedica la mayor parte del tiempo a lanzar brutales ataques contra la virtual candidata demócrata Kamala Harris. Tras sufrir el atentado contra su vida, Trump sugirió que moderaría su lenguaje en un intento por bajar la temperatura política. Ahora amenaza con volver a ser el de siempre. A bordo de su avión privado, Trump mira el discurso del presidente Biden en la oficina Obama, explicando por qué renuncia a la campaña. El candidato republicano publica esta foto que tienes en pantalla y califica la locución de Biden y cito como incomprensible. También dice que es el discurso del corrupto Joe Biden en la oficina aval y que fue malo. Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América! Y a punto de ser destituida, si está hoy una jueza de la Corte Suprema de Nueva York, la Comisión de Conducta Judicial considera que la magistrada Erin Gall no está capacitada para ejercer, luego de evaluar su comportamiento en una fiesta en la que insulta en público a un grupo de adolescentes afroamericanos y hasta los amenaza. Elia Angélica González está en vivo y nos cuenta lo ocurrido y nos dice qué consecuencias tendría la conducta de la legista. Eli, muy buenos días. Déjame comenzar diciéndote que a esa fiesta la jueza fue como invitada. No ocurrió en su casa. Ahora su trabajo pende de un hilo. Les cuento. El comportamiento de Erin Gall, jueza del Tribunal Supremo de Nueva York, está bajo escrutinio de la Comisión Estatal de Conducta Judicial después de acudir a una fiesta como invitada. Cinco agencias policiales respondieron al llamado de emergencia por una pelea en medio de la celebración entre invitados y otros que no lo habían sido. De hecho, la policía grabó varios enfrentamientos en sus cámaras corporales. Los jueces deben regular su conducta a las 24 horas del día. No puedes salir del banquillo y luego hacer lo que te dé la gana, dice este abogado, quien hace énfasis en lo que se puede y no se puede hacer si se es un magistrado. Un juez no puede utilizar el prestigio de ese cargo para intentar favorecer los intereses de nadie. Por ejemplo, si dijera varias veces, soy un juez, soy juez del Tribunal Supremo, eso indicaría que por el hecho de ser juez puede estar tratando de influir en algún comportamiento, explica. El caso que nos ocupa ocurrió por un altercado entre cuatro adolescentes afroamericanos que no fueron invitados a la fiesta y varios miembros de la familia de la jueza. Algunos de los jóvenes de la raza negra se negaron a irse de la graduación diciendo que no encontraban sus llaves porque se les habían perdido en medio de la pelea. De hecho, se menciona que regresen otro día a buscarlas, a lo que la jueza responde. No se le puede disparar a los intrusos. A alguien que entra en tu casa, sí, pero si no lo hace y solo está caminando por tu patio o está de pie en tu patio o saliendo de tu casa, no puedes dispararle, aclara el abogado. En un comunicado, la Comisión de Conducta detalla por qué recomienda la destitución de la jueza Gold después de ver sus reacciones. También dice que la jueza declaró que los adolescentes de la raza negra no parecían tan inteligentes y además que no iban a la escuela de negocios, eso de seguro. Aunque la Comisión de Conducta recomiende destituirla, la corresponde a la Corte Superior de Apelaciones del Estado hacerlo. Y bien, según expertos, en la gran mayoría de los casos en los que se recomienda la destitución, esta se produce. La lección en este caso es que nadie tiene derecho a tener una conducta laboral y otra fuera del trabajo. Todos debemos ser personas honorables con una conducta intachable en cualquier lugar donde estemos expuestos. Y jamás hacer uso de esa famosa frase, Sacha, usted no sabe quién soy yo, porque podría obviamente tener problemas. Vuelvo contigo. Porque incluso podría ser autoridad o abuso de autoridad y de poder. Eli, gracias por estos detalles en vivo. Y si no te importa dónde te sientan cuando reserves un vuelo, esto no debería molestarte. Por primera vez en 50 años, Aerolínea Southwest pone en práctica los asientos asignados. Además, anuncia nuevos procedimientos de embarque y un incremento de precios para los llamados asientos premium, que brindan más espacio para las piernas. La compañía dice que un 80% de sus clientes prefiere que les asignen un lugar específico en la aeronave. Vamos ahora con esto, aquí en Despierta América. Y cada año miles de mujeres viven en silencio, aún sin atreverse a denunciar. No estás sola. Yo te creo. 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 Si eres una de ellas, yo sí te creo. Estas son imágenes de una campaña de concientización sobre la violencia de género, donde participan mujeres chilenas para decir, yo te creo. Y también nosotros les creemos. Cómo se pasa del amor al abuso emocional y físico. Cómo se sale de una relación abusiva. Para eso le damos los buenos días a una víctima que afortunadamente lo logró. Ella está aquí para ayudarte a ti, Belén Soto, actriz, directora y escritora chilena. Así que bienvenida. Gracias, Belén, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Kale. Y gracias también a todos ustedes. Qué buenos días. Partir acá también el día jueves. Estoy muy, muy contenta, junto también de Fierta América, poder conversar de un tema tan importante y poder también concientizarlo, de poder seguir hablándolo, de seguir poniéndolo sobre la mesa y conversarlo con la responsabilidad que finalmente tenemos que tener, tanto como mujeres, como hombres, niños, jóvenes, etcétera. Y sabes que uno te ve y uno dice, pero cómo tan jovencita pudo ser víctima de abuso. ¿Qué te sucedió, Belén? Bueno, yo hoy en día tengo ya 27 años. A mis 15 años me tocó vivir un abuso, una relación abusiva, lo cual uno cree que también es el gran error, como confundirlo con una relación amorosa, pero no, fue una relación abusiva donde yo tenía 15, con un hombre 15 años mayor que yo, que tenía 30 años. Yo partí trabajando muy chiquita a los tres años, por lo tanto, justo me tocó dentro de una de las novelas que estaba filmando en ese momento como actriz. Uno de los directores comenzó a abusar, a manipular de mí durante más de dos años y medio, tres años casi. Y así fue como uno entra dentro de esta relación que supuestamente uno cree que está viviendo. ¿Piensas que es amor? Exacto, que se convierte también en un tormento. Y ahí está la gran ingenuidad también que uno tiene a los 15 años confundiendo con lo que es el amor y educando también de esa manera, creyendo que lo que estás viviendo es algo bonito, siendo que no. O sea, estás siendo manipulada, estás siendo abusada, estás constantemente también siendo abusada psicológicamente, sexualmente. O sea, hay muchas formas de poder también interpretarlo. ¿Cómo sales tú? ¿Cómo te das cuenta que eres víctima de abuso? Porque he leído tu historia y él te alejó de tu familia, de tus amigos, te controlaba lo que te ponías. Todo, todo. O sea, una persona manipuladora y abusadora siempre va a tratar de controlar, o sea, cada pelo y cada partícula de lo que tú hagas en el día a día. Y es el gran error que uno comienza también a normalizar. Una de las cosas que para mí más fue como fuerte normalizar, que me decía, yo te tengo que engañar y tengo que estar con otras mujeres porque tú no eres suficiente. Dios mío. Entonces, y eso es algo que créeme que viven muchísimas mujeres en el día a día que normalizan también el engaño por hacerlas creer que no son suficientes. Pero la pregunta que tú me haces es lo más difícil también de responder. O sea, ¿cómo salir de una relación abusiva y también cómo darte cuenta? Porque lo que uno menos quiere hacer es aceptar que uno está dentro de una relación abusiva y trata constantemente de excusarse. De justificar la situación. Y qué pasa, que como te alejan también de tus redes de apoyo, tú no tienes con quién conversarlo. Porque este abusador por lo general lo que va a hacer es amenazarte para tú no conversarlo, no platicarlo, no hablarlo con nadie para que justamente no tengas personas que te digan que lo que estás viviendo está mal. Y sabes que también vi una de tus frases que decía, me convertí en la mejor mentirosa porque aprendí a mentirle a mi mamá, a mis amigos. Has escrito dos libros. El primero es No te lo mereces y este segundo que es Mujer Power. La escritura ha sido de alguna manera también tu forma de terapia. ¿Qué le dices a las mujeres que quizás están pasando por lo mismo que tú, Belén, y no saben cómo salir, no saben que son víctimas, aceptar, soy víctima? Bueno, para mí, como tú dices, para mí comenzar a escribir fue mi terapia. De hecho, mi primer libro fue todo mi proceso de terapia, donde la terapeuta me dijo, quiero que escribas de comienzo al fin de cómo fue tu relación, justamente para entender y para también uno crear el proceso de aceptamiento, de lo que tú viviste, primero aceptarlo, vivir el proceso y ahora cómo salimos de eso. Para mí, lo que primero siempre le voy a recomendar a cualquier mujer, a cualquier compañera, a cualquier hermana, etc., va a ser buscar estas redes de apoyo. O sea, atreverse también a conversarlo, atreverse a denunciar. Justamente ahí mostraban al comienzo un video que dirigí, también escribí, de todas las razones de por qué las mujeres no nos atrevemos a denunciar. Y aquí también es mi manera también de protestar. Para mí el arte, para mí poder comenzar a dirigir, tengo un documental también justo que se llama Palfo Women, de las mujeres power que están cambiando el mundo. Es justamente mi manera de protestar por toda la educación y la información que como mujeres hemos sido alejadas constantemente a nivel histórico. Y para mí la información es poder. O sea, mujer power, ¿por qué se convirtió en mi segundo libro? Porque yo dije, lo que nos falta a nosotras como mujeres es información. Y de lo que nos han alejado es el poder de la información. Mira, pues nos encanta, Belén, que estés aquí ayudando a otras mujeres, dándoles ese poder que necesitan. Y tú dijiste algo muy importante. Hay que salir de este círculo, hay que buscar ayuda, y para eso estamos aquí. Si tú en casa eres víctima y quieres salir de una relación abusiva, puedes llamar al número que aparece en tu pantalla. Es el 1-800-799-SAFE, 1-800-799-7233. Ahí puedes enviar también una palabra de texto y vas a recibir la ayuda que necesitas. Es completamente confidencial. No tengas miedo. Esa es la página de ayuda para que tú, así como Belén, puedas rehacer tu vida, sonreírle a la vida y tener ese amor que te mereces. El amor no lastima. Así que, gracias, Belén. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.